¿Qué es el presidente y fundador de la Asociación Española de Personalismo? ¿Qué es el presidente y fundador de la Asociación Española de Personalismo? ¿Qué es el presidente y fundador de la Asociación Española de Personalismo? ¿Qué es el presidente y fundador de la Asociación Española de Personalismo? ¿Qué es el presidente y fundador de la Asociación Española de Personalismo? Bueno, pues dependiendo, digamos, porque el personalismo no es unitario, hay corrientes dentro del personalismo, dependiendo del camino, o sea, de la corriente en la que uno se encuentra, pues uno se podría sentir más cercano o menos cercano a esa síntesis. Y también con el tiempo más o menos la gente me fue haciendo ver que había una cierta originalidad en esa síntesis, o sea, que no era simplemente… Bueno, evidentemente es personalismo, pero el personalismo desde una cierta perspectiva. También porque, bueno, ha salido el tema de la pluralidad dentro del personalismo, en parte durante el debate. Creo que, o sea, es algo que tampoco hay que exagerar excesivamente, o sea, me parece que en el personalismo hay pluralismo como lo hay en cualquier corriente filosófica. O sea, si hablamos de la fenomenología o del comunitarismo, también hay, entonces no me parece un pluralismo traumático. Pero, en la medida en que ya estás trabajando, de alguna manera, como a nivel un poco escolástico, digamos, interno, esas variaciones sí que son importantes. Entonces, uno puede decir, bueno, pero es que yo en realidad me gusta Levinas, me gusta el encuentro con el otro, pero tengo otros presupuestos, ¿no? O, no sé, o Buber, pues está muy bien la filosofía del diálogo, pero a mí me gusta más una perspectiva ontológica. Entonces, todo eso es lo que fue llevando, poco a poco, a hacer una propuesta que fuese como una variante específica del personalismo. O sea, no sé, que se diga, como decir, estamos inventando algo en cierto sentido, pero no es como decir, que claro, esto también se lo dijo un amigo mío y se quedó como horrorizado, pero ¿cómo estás proponiendo una nueva corriente filosófica? O sea, digo, pues sí, ¿qué le voy a hacer? Pero que quede claro que también que es una variante, o sea, es una variante del personalismo que se enmarca en ese contexto. Por otro lado, esa variante, o sea, es una variante que está apoyada básicamente en la antropología de Karo Buitila. O sea, que en el fondo, o sea, un poco yo lo que digo ahora es que Karo Buitila aportaría la antropología básica en esta corriente y yo aporto básicamente la teoría del personalismo. O sea, porque Karo Buitila lo que no ha hecho, o sea, Karo Buitila a mí me parece que ha hecho una antropología muy potente. Pero lo que no ha hecho es explicar el contexto teórico de esa antropología. O sea, no explica qué piensa el de Husser, no explica qué piensa de Munier, no explica qué piensa del personalismo, no explica cuál es su posición dentro del contexto personalista. Él simplemente hace una antropología y dice que eso es una antropología de tipo personalista. Sabemos cuáles son sus fuentes, que son Seller, Hume, etc. Bueno, Hume digamos más bien como antifuente, eso sería Seller, Kant y Thomas de Aquino y ahí sí que tenemos unos estudios sobre esos autores, pero no hay más. Entonces, el problema es cómo interpretamos todo esto y dónde lo colocamos en un contexto que también sea relacional, claro, que permita de alguna manera. Y lo que me pareció es que de la división que yo hago de las corrientes, en realidad no se identificaba estrictamente con ninguna. O sea, por ejemplo, si tenemos la corriente fenomenológica, pues Karo Buitila no es fenomenólogo en sentido estricto, tampoco es personalista comunitario, no cita a Munier en sus obras, aunque evidentemente las conocía, pero no lo cita, por lo tanto implica que no hay una dependencia estricta de Munier. Y en la otra corriente que yo pienso que se puede definir, que sería lo que yo llamo personalismo clásico, que el representante sería Maritain, Maritain es excesivamente tomista. O sea, digamos, Maritain lo que hace es una renovación del pensamiento clásico con temáticas personalistas, pero él se sigue definiendo siempre como tomista. Lo que ocurre entonces es que, para Karo Buitila, yo creo que también analizo correctamente su opinión, la innovación que Maritain hace a nivel teórico y antropológico es insuficiente. No tanto en el terreno de la filosofía política y de la estética, porque allí Maritain es independiente y por lo tanto, digamos, que él, por así decir, va por libre y en ese sentido es muy creativo. Pero en la fundamentación, o sea, en su estructura antropológica, de hecho, no tiene un texto, un manual de antropología, un texto general de antropología. Y quizás es por eso por lo que… Entonces, la propuesta de Maritain, digamos, que es una propuesta interesante, pero que para mí se queda corta. O sea, porque yo lo que creo es que el tomismo como estructura fundamental es insuficiente y hay que hacer algo distinto. Entonces, eso yo lo encontré, digamos, en Karo Buitila, o sea, porque Karo Buitila, su obra fundamental, que es Persona y Acción, para mí no es ni tomista ni fenomenológica, sino que es una obra distinta en la que hay una antropología básica fundamental creada por él mismo. Entonces, la idea del personalismo antológico moderno, básicamente, es coger esta antropología, introducirla en esta corriente del POM como el contexto teórico y de allí, pues, un poco partir para adelante. Y también, al ser una corriente sintética, puede facilitar el que se use en otros contextos, evidentemente, sin perjuicio de las otras corrientes personalistas. Y en ese marco, que era de lo que quería hablar hoy, era de la experiencia integral como inicio de la filosofía, una aportación que es mitad boitiliana, mitad mía, no sé ya exactamente de quién es cada parte, pero intentaré explicar un poco ahora, algo que en el personalismo no existe prácticamente, o sea, es un método filosófico. Yo creo que hay, en parte, dos razones, porque incluso nos podríamos plantear si el personalismo necesita método o no. Se ha hablado aquí de que primero es la vida y después la filosofía, y yo creo que el personalismo ha hecho esto. Primero ha hecho, digamos, como vida filosófica, o sea, ha filosofado, ha creado una antropología, y solo después tiene sentido plantearse por el método. Yo creo que plantearse por el método, al principio, es erróneo porque le das un peso excesivo a la metodología. O sea, la metodología es importante, pero tampoco tanto. Lo que ocurre es que, una vez que ya tienes una antropología potente desarrollada, sí que puedes y quizás debes plantearte por su método. Si quieres consolidar su carácter filosófico, claro, o sea, no es necesario, pero es una posibilidad. Y lo que ocurre es que el personalismo ha tratado poco el método, también por su origen antisistemático, o sea, porque el personalismo tiene un origen antisistemático, o sea, nace como oposición a, sobre todo desde Kierkegaard a la oposición a los sistemas hegelianos. Marcel sería el ejemplo ideal de personalista antisistémico, y entonces hay una especie de cierta aversión, por así decir, un poco genética en el personalismo, o sea, no diría al sistema que me parecía correcto, pero sí a los intentos de sistematización. Pero me parece que, digamos, en el nivel que, en la situación en la que nos encontramos ahora, a mí esto me parecía necesario, o sea, me parece un poco necesario, por así decir, por hacer reflexión crítica sobre tu propia tarea. O sea, si te planteas, por ejemplo, ¿tiene el personalismo alcance metafísico o no? Bueno, pues es una pregunta importante, pero que es difícil contestar. En primer lugar, porque es difícil contestarla a sí misma, y en segundo lugar, porque tenemos que plantearnos qué queremos decir cuando estamos diciendo que algo tiene alcance metafísico, porque no es claro en absoluto. Entonces, todo esto imponía una reflexión, bueno, también, digamos, genéticamente o genealógicamente, tuvo que ver, alguna vez me preguntaron por el método del personalismo, o sea, como que era usado un poco como un criterio de distinción sobre si el personalismo realmente tenía entidad filosófica o no la tenía. Y luego también porque generalmente yo leía que el personalismo usaba el método fenomenológico, y ya hasta que un momento empecé a decir, bueno, pero vamos a ver, ¿realmente usamos el método fenomenológico o no? Entonces, ahí fue un poco el inicio de este texto, o sea, de este proyecto que ha acabado formalizado en el libro de la experiencia integral. Entonces, empecé este proyecto y dije, ¿lo usamos o no lo usamos? Para empezar, no usamos la EPOGE, o sea, los personalistas no usan la EPOGE, y la EPOGE es… Entonces, ahí todo empezó el proceso, y la manera de ligarlo es que a mí siempre me pareció que en persona y acción, o sea, el principio de persona y acción había… se encontraban los elementos para una metodología personalista. Porque persona y acción es un libro de antropología que empieza con una introducción metodológica, lo cual es bastante infrecuente. O sea, que los libros de antropología suelen empezar por lo que empiezan, por una reflexión sobre la persona, pero Carwitina empieza por la metodología. Y, bueno, después de darles vueltas, o sea, yo creo que sí que me quedó… pienso que me quedó claro que lo que pasaba es que él quería empezar… o sea, quería hacer una antropología nueva, y esa necesidad de hacer antropología nueva le llevaba a la necesidad de empezar con una metodología nueva. Porque si empezaba con la metodología fenomenológica estricta, husserliana, luego podríamos entrar en muchos matices, pero que aquí no da tiempo, si empezaba con una metodología husserliana estricta, eso le llevaba al fenómeno. Mientras que si empezaba con una metodología atomista estricta, eso le llevaba al objeto, pero a un objeto sin sujeto. Y, entonces, digamos que él no quería llegar a ninguno de los dos extremos. Pero, como dice en la filosofía, el principio es el fin. Si te equivocas al principio, pues ya la cosa tiene poco remedio. Entonces, por eso, él quería deslindar el principio con claridad y decir, yo tengo que coger un camino distinto, que sea un camino que me lleve no hacia un objeto, por decirlo de una manera quizás sintética, no hacia un objeto sin sujeto, pero tampoco hacia un sujeto sin objeto. O sea, hacia un sujeto fenoménico sin más. ¿Cómo hacerlo? Bien, pues diseñando un método. Entonces, aquí es el punto, en mi opinión, de genialidad de Karo Guitila, que es el punto de partida de toda la idea del método de la experiencia integral. El concepto de experiencia integral, el término experiencia integral, no es estrictamente suyo. O sea, es mío, pero quiere decir que la idea básica de la experiencia es de él. Y aquí es donde Guitila recurre al concepto de experiencia como elemento fundamental de su método, que es la experiencia como inicio de la filosofía. En concreto, Karo Guitila dice, en Persona y Acción, me atrevería a decir aquí que la experiencia del hombre, con la característica escisión del aspecto interior y exterior, se encuentra en la raíz de la división de estas dos potentes corrientes de pensamiento filosófico, la corriente objetiva y la subjetiva, la filosofía del ser y la filosofía de la conciencia. Por eso, se debe generar la convicción de que, en lugar de absolutizar cualquiera de los dos aspectos de la experiencia del hombre, es necesario buscar su recíproca interrelación. O sea, que Guitila dice muy claramente, tenemos la filosofía del ser y la filosofía de la conciencia. O sea, la filosofía del ser parte de las cosas, la filosofía de la conciencia parte del sujeto. Pero, si seguimos esta alternativa, nunca vamos a superar esta disyunción. ¿Cómo superar esta disyunción? Y, por lo tanto, creo que esta distinción tiene bastante potencialidad. O sea, es bastante potente si se toma en serio, que es lo que yo he intentado hacer en el libro de la experiencia integral. O sea, pero si partimos de… O sea, porque en el fondo aquí se está planteando el problema del objeto-sujeto típico de la filosofía moderna. Entonces, ¿cómo lo supera Guitila? A través de un concepto de experiencia en el que se integran al mismo tiempo los dos elementos. O sea, la experiencia de Guitila, o sea, la frase inicial que creo que está en las siete primeras líneas de persona y acción, la idea que dice es la experiencia de cualquier cosa que se encuentra fuera del hombre siempre conlleva una cierta experiencia del propio hombre. Pues el hombre nunca experimenta nada externo a él sin que de alguna manera se experimente simultáneamente a sí mismo. O sea, esta es la clave fundamental para entender la experiencia integral. ¿Qué es la experiencia integral? Bueno, uso este término, aunque lo he llamado experiencia integral para indicar que el concepto de experiencia de Guitila es un concepto especial, porque quiere decir que hay muchísimas referencias a la experiencia, el empirismo se refiere a la experiencia, entonces estamos hablando de la experiencia, pero de un concepto particular de experiencia. Ese concepto particular de experiencia creo que tiene dos aspectos esenciales. El primero es este que… Perdón. Espero que no me pase como en el jugador, que me quedé prácticamente ahí con un hilo de voz. Bueno, el primer aspecto esencial es que la experiencia Guitiliana integra la dimensión subjetiva y objetiva. O sea, la experiencia, por otro lado, es una vivencia. O sea, la experiencia es una vivencia en la que la persona al mismo tiempo integra una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Por ejemplo, o sea, si yo estoy ahora dando esta conferencia, tengo, por un lado, la experiencia subjetiva de que hay una serie de personas que me están escuchando, pero la experiencia objetiva de que hay una serie de personas que me están escuchando. Y tengo la experiencia subjetiva de que yo me vivo a mí mismo dando esta conferencia. ¿Qué es lo que dice Guitiliana? Lo que dice Guitiliana es que estos dos procesos son simultáneos, no son diferentes. No es que yo primero os vea a vosotros y luego me escuche a mí. O sea, las dos cosas se dan al mismo tiempo. O sea, es una experiencia… Por eso es una experiencia integral. Y al darse al mismo tiempo, si nuestro análisis de comprensión y posteriormente filosófico va a partir de esta experiencia, lo que ocurre, y este es el punto fundamental, es que tenemos desde el principio lo objetivo y lo subjetivo. Y además lo tenemos unido. O sea, este es el punto central de toda esta posición. O sea, si yo voy a analizar la experiencia extendida de este modo, en esa experiencia tengo lo objetivo, o sea, que es el mundo externo, y tengo lo subjetivo, pero conectados entre sí, no como dos elementos que estén completamente separados. Bien. Y la idea de Guitiliana es que este es el inicio del conocimiento, de todo conocimiento, y por lo tanto el inicio de la filosofía, del saber de cualquier cosa. Yo no sé nada aparte de mi experiencia. No sé nada que yo no haya recibido vivencialmente a través de la experiencia. Entonces, estaríamos hablando, aunque a mí no me gusta mucho hablar del cójito, porque no es que me caiga muy simpático en general, pero diríamos que podríamos estar hablando del cójito boitiliano, si se quiere, o del cójito, en este caso, del personalismo ontológico moderno, porque asume esta idea, etc. Y el segundo aspecto esencial de esta propuesta es la integración de sentidos e inteligencia. O sea, ¿qué es lo propio de esta experiencia? Esta experiencia no es una experiencia sensible, pero tampoco es una experiencia intelectual. O sea, es una experiencia personal. Y como es una experiencia personal, es al mismo tiempo sensible e intelectual. Entonces, este es el segundo aspecto característico, o sea, como más central de la experiencia integral, que es simultáneamente sensible e intelectual. En esto, por ejemplo, coincide bastante con la propuesta de Zubiris de la inteligencia sentiente, o sea, que estaría muy cerca de esa tesis. En concreto, claro, aquí Cargo y Tila se está oponiendo claramente a la posición aristotélico-otomista del conocimiento. Lo que más que digo, en Cargo y Tila hay muchas cosas que no se dicen y que si se quiere después, claro, porque, por así decir, el gran tema del método, quizás un poco, no sé si rompo el hilo, pero es que Cargo y Tila, claro, da unas líneas fundamentales, pero dedica 20 páginas a esta temática. Entonces, claro, un método filosófico con 20 páginas, pues, no da de sí. Entonces, un poco mi tarea ha sido como, digamos, pensar que ahí hay algo muy potente e intentar desarrollarlo. Y en concreto, por ejemplo, aquí cuando él menciona esto, no hace ninguna referencia explícita a Santo Tomás, pero la idea es clara. En concreto dice, también en Persona y Acción, no se puede separar artificialmente esta experiencia del conjunto de los actos cognoscitivos que tienen al hombre como objeto. Tampoco se la puede separar artificialmente del factor intelectual. El conjunto de los actos cognoscitivos dirigidos hacia el hombre, tanto a ese hombre que soy yo mismo como a cualquier hombre distinto de mí, tiene a la vez carácter empírico e intelectual. Cada uno de estos dos aspectos están en el otro, interaccionan entre sí y cooperan mutuamente. O sea, la tesis es clarísima. Porque la experiencia es personal y la persona actuamos unitariamente. Y luego, incluso de una manera más explícita, en relación a la tesis tomista del conocimiento, según la cual primero se conoce por los sentidos y después interviene el intelecto agente, dice en otro texto de Persona y Acción, no se puede aceptar que cuando se aprende este hecho, el hombre actúa, porque lo primero que hace es aplicarlo a su tema, que es el hombre actúa, la experiencia se limite a la pura superficie, a un conjunto de rasgos sensibles que son en cada ocasión únicos e irrepetibles. Y que el entendimiento, por así decir, espera estos contenidos para hacer con ellos su propio objeto al que denomina Acción o Persona y Acción. Parece que más bien que el entendimiento interviene ya en la propia experiencia. Y gracias a ella establece una relación con el objeto, relación que también es directa, aunque de diversa manera. Entonces, aquí hay una referencia implícita, pero clarísima a la nosología atomista, diciendo, no conoce primero los sentidos y después interviene la inteligencia, sino que la inteligencia toca el objeto, o sea, toca el objeto individual, la inteligencia está en la experiencia. Con estos dos métodos, él los desarrolla más, luego si da tiempo, prometo que no voy a alargarme mucho, ya digamos que estamos en la fase de cierre. Estos son los dos métodos constitutivos del método de la experiencia integral. Una de las cosas que yo he hecho en este libro es compararlo sistemáticamente con autores, o sea, para intentar mostrar su originalidad. Es decir, esta tesis es consistente, o sea, es original, pienso que sí, ahora es consistente y se diferencia de la fenomenología, se diferencia del tomismo de una manera lo suficientemente clara como para entender que estamos ante una metodología distinta. Estos análisis hay que entender que no son análisis anti, porque también en general todos los intelectuales somos creo que bastante susceptibles y en cuanto nos matizan algo ya uno se ya saca la espada diciendo te vas a enterar tú aquí de ponerme a matizar aquí. Creo que nos pasa a todos y entonces también pasa a veces a los representantes de las corrientes cuando le dicen no, pero es que Husserl decía esto en fin, yo he intentado trabajar los textos y eso es lo que expreso. Voy a ser breve para no alargarme. Entonces, he hecho primero una comparación con Husserl y lo que yo descubrí es que Husserl en realidad no usa la experiencia. O sea, aquí hay una discusión un poco larga porque Husserl, claro, tampoco uno puede recorrer toda la obra entera de Husserl, pero Husserl es fundacional tanto en ideas con investigaciones lógicas no solamente no usa la experiencia sino que la rechaza. O sea, cambia la experiencia por la intuición de las esencias. ¿Por qué no usa Husserl? Bueno, tengo los textos aquí pero no los voy a leer para no alargarme. Pero Husserl, aunque pueda parecer un poco incomprensible que la fenomenología no usa la experiencia porque es lo que se dice habitualmente, entonces esto se lo he dicho a algunos fenomenólogos que no siempre ha sido recibido con cariño, digamos. Pero yo digo, bueno, es que es lo que dice Husserl. Entonces, estos son los textos y lo que hace Husserl, o sea, Husserl no usa la experiencia desde mi punto de vista simplemente porque, primero, usa la experiencia sensible. El problema con el concepto de experiencia es que en casi todos los contextos es una experiencia empirista y entonces, claro, con la experiencia empirista no se va muy lejos. Entonces, Husserl no usa la experiencia empirista por un lado y por otro lado porque yo creo que es incompatible con su concepto de epojé. O sea, la epojé y la experiencia me parece que son dos conceptos que van, o sea, que chocan entre sí. Si yo quiero poner entre paréntesis el mundo ¿cómo voy a utilizar un concepto de experiencia que lo que me está diciendo es que estoy inmerso en el mundo? Estoy, digamos, casi revolcándome en la realidad. O sea, el concepto de experiencia es lo que te dice es que estás inmerso en la realidad. Si tú quieres que tu filosofía aparta de la epojé, o sea, el concepto de experiencia es una mala elección. Creo que eso son las razones. Hay un análisis, en el libro tenéis un análisis largo en el caso de que os interese, pero una tesis fundamental que mostraría, por ejemplo, ya una gran diferencia con la fenomenología. En la fenomenología realista es un poco distinto, claro, porque la fenomenología realista es más realista. Yo he analizado sobre todo la posición de Seifert que por el momento somos amigos aunque discrepemos, esperemos que se mantenga. Y entonces, he analizado la posición de Seifert y hay unas posiciones mucho más moderadas pero que para mí en el fondo tienen los mismos problemas de origen. Excepto que en su libro del discurso de los métodos Seifert propone algo que es muy interesante que es la ruptura de la epojé. O sea, él propone expresamente la posibilidad metodológica de la ruptura de la epojé. Ahora, mi pregunta es ¿cabe una fenomenología sin epojé? O sea, eso es lo que a mí me parece bastante complicado desde el punto de vista teórico. Otra cosa es que uno diga no, yo es que uso el método fenomenológico simplemente porque analizo la realidad muy de cerca. Vale, bueno, pues eso pero eso no es el método o sea, eso es algo que está muy bien pero no es técnicamente hablando el método fenomenológico. Bien, una segunda comparación también realizada en el libro sería la comparación con el empirismo. O sea, el método de la experiencia integral es el método empirista o es algo distinto. aquí el punto fundamental que separa estas dos concepciones es la la utilización del intelecto en la experiencia. O sea, si no se si no se afirmara que el intelecto interviene en la experiencia entonces estaríamos ante un empirismo sin más quizás un empirismo que intentaría incluir la dimensión subjetiva en ese sentido pues sería interesante aunque bueno también en Locke por ejemplo acaba al final metiendo la subjetividad. O sea, estaríamos ante un empirismo pero el hecho fundamental de que la inteligencia capta lo concreto es el hecho que separa tanto del empirismo como luego veremos de Tomás de Aquino del empirismo y de Kant aunque sean diferentes porque en realidad en lo que toca a esta cuestión la posición del empirismo y de Kant son las mismas o sea, porque Kant lo único que Kant asume el empirismo es Hume y entonces ¿qué ocurre? que dice su solución es la experiencia solo me da contenidos sensibles yo tengo contenidos intelectuales contenidos formales ¿de dónde salen? si no pueden salir de la experiencia porque la experiencia solamente es sensible la conclusión que cabe es que soy yo el que los tengo que poner no hay otra solución o sea, no cabe otra entonces en ese sentido la coherencia con Kant es o sea, por eso la negación del noúmeno o sea, en un texto de Kant dice jamás podremos conocer lo que son los objetos en sí por luminoso que sea nuestro conocimiento del fenómeno que es lo único que nos es dado o sea, Kant dice yo solamente puedo conocer el fenómeno por lo tanto el resto lo pongo yo entonces esa es la posición kantiana pero como Boitila dice que la inteligencia interviene en el proceso experiencial este problema no se plantea la cosa es que no todo esté resuelto pero en realidad estamos por otra vía y en relación a Tomás de Aquino aunque pueda parecer inicialmente un poco no sé si digamos provocador o incluso falta de respeto pero en realidad Tomás de Aquino está un poco cercando a la posición kantiana en ciertos sentidos o sea porque porque el problema es que aunque luego él utiliza la inteligencia pero en realidad la posición desde la que parte Tomás de Aquino es la misma o sea porque él dice o sea es la misma en cierto sentido o sea porque lo que dice Tomás de Aquino es que primero conocen los sentidos y después interviene la inteligencia esa es la teoría nosológica de Tomás de Aquino por eso toda la parafernalia iba a decir del intelecto agente el intelecto pasivo porque si no aquello no hay manera de superarlo y por eso la necesidad de la abstracción o sea ¿por qué necesita Tomás de Aquino el intelecto agente? porque primero conocen solo los sentidos bueno es algo un poco denso yo creo que ya para estas horas de la tarde pero bueno o sea la idea básicamente simplemente es que primero conocen los sentidos por lo tanto llega un contenido sensible como para Santo Tomás lo inmaterial es inconocible perdón la materia es inconocible por lo tanto el intelecto no puede conocer lo material ¿qué ocurre? que hay que abstraer de ese conocimiento sensible lo intelectual ¿quién lo hace? no lo puede hacer el intelecto normal por decirlo así porque si lo pudiera hacer es que conocería ya lo material por lo tanto tiene que aparecer otro intelecto distinto que es el intelecto agente que sea el que hace el trabajo sucio por decirlo de alguna manera ¿no? el intelecto agente hace el trabajo sucio realiza la abstracción y de lo sensible surge el concepto y ahí sí ahí ya aparece el intelecto no sé bueno que se me ocurre en cosas de vez cuando como el colesterol bueno pero no tiene mucho que ver con esto entonces en ese caso ya el intelecto paciente que ya tiene algo intelectual entonces ya dice ah bueno entonces yo esto ya lo puedo conocer pero aquí evidentemente es un proceso muy distinto del kantiano porque o sea Tomás de aquí no considera que él esté no considera que él esté que el intelecto agente esté por así decir poniendo en las formas las formas están ahí pero el proceso es un poco en parte en parte parecido bien aquí claro entonces esto de todas maneras o sea lo que dice Karawitila por un lado es que esto no es así o sea para Karawitila como habéis visto si recordáis ahora el texto del que estaba hablando de que la inteligencia no espera que los sentidos le den un contenido es esto directamente creo a lo que él se está refiriendo sin mencionarlo porque también a veces era políticamente tenía sus políticas culturales bueno entonces en cualquier caso o sea él es esto a lo que se está refiriendo entonces al proponer que el intelecto toque directamente la realidad se desmarca completamente o sea desmarca en una medida bastante potente de la de la vía no seológica atomista que por otra parte si vemos o sea lo que vemos es que este proceso es el que conduce en general un poco al carácter abstractivo del tomismo porque claro para el tomismo la inteligencia conoce solo lo abstracto o sea la inteligencia no puede conocer lo concreto entonces me parece que ese es uno de los grandes problemas por los que el tomismo acaba siendo una filosofía muy abstracta porque es que el intelecto no puede conocer lo concreto porque lo concreto es material y lo material no es conocible entonces esa es una de las razones profundas creo en mi opinión por la que hay esa vía esa solución claro lo que decía es que el problema o sea un poco aquí entrando ya por así decir en lo que sería mi aportación al método el asunto es que Karagutira no dice nada de esto o sea él simplemente dice lo que he dicho al principio y ya está entonces claro el problema es que todo esto pienso que hay que decirlo si se quiere consolidar una metodología porque claro tienes que dar una respuesta explícita a las otras metodologías por otra parte por otra parte yo lo que pienso es que esto también en realidad muestra si se analiza un poco que la abstracción tomista simplemente es imposible que sería digamos ya como un punto mayor vamos ¿por qué? pues por una sencilla razón o sea porque si primero conocen los sentidos ¿de dónde salen los contenidos intelectuales? o sea si primero conocen los sentidos lo único que tenemos son conocimientos sensibles o sea como algo de un conocimiento sensible puede sacar conocimientos intelectuales contenidos intelectuales yo he puesto un ejemplo en un libro mío que quizás es un poco banal si comparamos la idea con dos redes pues si tenemos una red primero de un metro cuadrado y luego ponemos una red de un centímetro cuadrado evidentemente nunca vamos a encontrar cosas de un centímetro cuadrado o sea porque la red primera es tan grande que allí entra todo no os estoy diciendo el ejemplo al revés o sea efectivamente la red es tan grande que bueno o al revés que me estoy liando ahora pero vamos quiero decir que sí o sea pues o sea si primero la primera red es en la que tenemos que coger todo si sobre esa red podemos aplicar filtros pero lo que no vamos a encontrar ya es lo que no estaba primero en la red vale entonces si nuestra primera red son solo los sentidos ¿cómo vamos a sacar de allí contenidos intelectuales? o sea esa es la esa es la pregunta o sea el intelectual agente no puede sacarlos porque no están la única manera de que estén es que estén desde el principio o sea ese es el problema ¿no? bien o sea porque de hecho o sea San Agustín por otra parte se plantea en realidad el mismo problema que en parte y lo soluciona en parte por una vía cantina o sea San Agustín en las confesiones dice ¿de dónde salen las ciencias? como él tiene una visión sensible del conocimiento pues dice no salen de la experiencia por lo tanto tienen que estar ya en mí o sea él da una especie de solución platónica ¿no? bien esto dicho muy a la carrera pero vamos la idea simplemente es mostrar cómo o sea si estas tesis son ciertas esa propuesta de experiencia integral se diferenciaría significativamente significativamente de otras propuestas metodológicas que se diferencien no quiere decir que sea contraria o sea porque por ejemplo la dimensión subjetiva de la experiencia e incluso el concepto de experiencia inicial están tomados en parte de Husserl y la perspectiva ontológica que Caragüelti la quiere mantener es la perspectiva atomista o sea que en este sentido Caragüelti va tomando cosas de donde le interesa no es que sea una actitud antes sino dice yo quiero resolver este problema si esto lo dice Husserl y me va bien pues lo pillo que lo dice otro también o sea no es como decir no es que no quiero saber nada con ninguno de ellos o sea tenía una mentalidad constructiva y bueno esto sería como o sea entonces la idea es partimos de la experiencia la experiencia entendida sí y esta sería la experiencia integral ahora hay un segundo paso que creo que en este sentido también una raíz Husserliana y entonces es que Caragüelti distingue experiencia de comprensión o sea que sería el lugar ya en el que se establece un conocimiento objetivador o sea este paso también es muy importante o sea porque la experiencia en realidad es una vivencia lo que pasa es que como yo vivo como persona tengo una vivencia intelectual de la realidad es lo que se dice pues el famoso rudo de la filosofía que ya no sé si existe el famoso rudo también entiende la realidad o sea no hace falta ser filósofo para entender lo que pasa o sea incluso puede ser contraproducente digamos pero no hace falta ser filósofo todo el mundo entiende la realidad entonces sin necesidad de una elaboración compleja entonces digamos que Karawitida distingue entre experiencia y comprensión que es la comprensión la comprensión sería la objetivación de los contenidos intelectuales adquiridos con la experiencia o sea esa es un poco la idea de la comprensión que da lugar a la objetivación y la intersubjetivación pero centrándonos en la objetivación para no tratar demasiados temas en poco espacio o sea la idea es que en el fondo ¿qué pasa con la experiencia? que la experiencia bueno pues tiene el problema de que es fluida es cambiante y se modifica constantemente o sea mi experiencia de ahora es distinta de la de dentro de media hora etcétera entonces claro ¿cómo podemos por así decir necesitamos objetivar ese conocimiento? o sea para fijarlo y para poder crear lo que Karawitida llama unidades de significados y también para poder comunicarnos no podemos transmitir solamente la experiencia porque la experiencia además varía entonces hay un problema de que esa experiencia debe ser objetivada o sea debe ser transformada en contenidos estables de conocimiento esta es la función que en el tomismo genera el concepto pero Karawitida no quiere usar ese nombre no quiere usar ese nombre porque ese nombre está ligado a todo ese proceso cognoscitivo que hace del concepto una cosa abstracta derivada de tal entonces por eso no lo usa entonces en ese sentido él usa el término de Eidos que es más de origen fenomenológico el Eidos es lo que él llama la estabilización de la experiencia o la creación de unidades de significado bien dicho ¿cómo se llega de la experiencia al Eidos? Karawitida habla de que se va a través de la inducción y se vuelve a través de la reducción que yo he llamado exploración porque me parece más claro o sea la inducción que en este caso él asimila a la inducción aristotélica esto vamos lo he analizado ahí con detalle pero básicamente es que la experiencia se condensa en unidades de significado mediante la inducción y una vez que esas unidades de significado se han consolidado exploro vuelvo a explorar la realidad o sea vuelvo otra vez a la experiencia entonces hay un proceso un círculo menéutico si se quiere decir pero no vicioso entre experiencia y comprensión o sea yo parto de la experiencia la experiencia me da los contenidos vivenciales de la realidad pero entendidos no sensibles sino entendidos pero yo después intento objetivar esta experiencia para entenderla y también para poder comunicarme claro porque no puedo comunicar la pura experiencia entonces una vez que lo he entendido o que creo que lo he entendido vuelvo a la experiencia o sea bien para comprobar si es correcto o también para ver si hay porque me genera preguntas para resolver cuestiones etcétera bien esta es un poco la idea básica que tiene Cargo Huitila en persona y acción y aunque digamos a partir de aquí es donde yo he hecho una aportación también digamos sistemática o sea aparte de la comparación al añadir el nivel filosófico o sea porque de hecho el título de esta conferencia era la experiencia integral como inicio de la filosofía y hasta ahora no hemos hablado de la filosofía simplemente hemos hablado de o sea hemos hablado sin más del proceso que podríamos llamar cognoscitivo espontáneo porque el proceso de comprensión lo realizan todas las personas no es que simplemente los intelectuales hagan la comprensión todo el mundo bueno con más o menos claridad o brillante pero todo el mundo realiza sus procesos de comprensión entonces ¿qué pasa con la filosofía? o sea ¿cómo en este marco aparece la filosofía? bien aquí y conectando también esto en parte con la con la tesis de con la tesis de de Juan José García Norro al principio de la conferencia creo que se trata al principio de las jornadas o sea lo que yo yo creo que se pasa a través de lo que yo he llamado comprensión crítica o sea el paso de la o sea tenemos hay un proceso de la experiencia de la comprensión a la filosofía pasaríamos a través de una comprensión crítica ¿qué es una comprensión crítica? una comprensión crítica es por un lado o sea establecer o sea consistiría en aplicar la radicalidad de la filosofía o sea porque la la filosofía es crítica la filosofía se plantea todas las cuestiones y planteárselas con toda la radicalidad posible y el paso de una de una comprensión espontánea a una filosofía debería ir a pasar por un proceso crítico de la comprensión o sea deberíamos analizar todos los pasos previos del conocimiento y estudiarlos con profundidad y criticar sus presupuestos entonces eso sería digamos el proceso de la de la comprensión crítica pero esa comprensión crítica no puede ser radical o sea sería un punto que lo diferencia también con otras posturas filosóficas o sea la comprensión crítica no puede ser absoluta pero la radicalidad no puede ser absoluta ¿por qué? porque o sea porque caeríamos en el adamismo que se comentaba al principio de las jornadas y porque en realidad si nosotros hacemos una crítica radical del conocimiento nos quedamos sin conocimiento o sea en el fondo es imposible o sea en ese sentido diríamos que hay una cierta ingenuidad en la crítica cartesiana o sea en la crítica cartesiana de pensar que a base de dudar de todo va a llegar a un conocimiento sólido y cierto eso simplemente es una ingenuidad en su momento evidentemente supuso un avance en el conocimiento y en la calidad crítica del conocimiento pero siglos después si eso lo llevamos a su extremo eso se vuelve imposible de hecho sabemos que Descartes solamente pudo resolver su problema a través de Dios claro al final dudas de todo y entonces dices si dudo de todo claro ¿cómo encuentro un conocimiento seguro? o sea al final es que tengo que recurrir a Dios en aquella época pues nadie dudaba de Dios y por lo tanto pues de alguna manera salvaba los muebles lo que pasa es que la radicalidad ha ido aumentando y entonces al final pues ahora sí que dudamos de todo entonces si tú te pones a dudar de todo acabas dudando de todo como sólo tenemos un conocimiento o asumimos que ese conocimiento es esencialmente válido o el problema resulta irresoluble entonces en ese sentido esa es un poco la idea de que la comprensión crítica o sea es una comprensión crítica pero no puede ser absoluta o sea es radical pero no absoluta porque en la medida que sea absoluta simplemente cuestionamos nuestro conocimiento si cuestionamos nuestro conocimiento de modo radical es imposible que salgamos de ese círculo bien esto otros aspectos que se enmarcan en esta perspectiva serían la comprensión crítica también es social o sea este es un aspecto característico de la filosofía a diferencia del conocimiento espontáneo que es que la construcción filosófica nunca puede ser individual o sea tiene que ser siempre una construcción social en el marco de una tradición o sea que esto es necesario esto digamos genera un itinerario filosófico que es muy distinto del itinerario filosófico clásico o sea el paso normalmente es como en la metafísica clásica lo que se hacía es yo hablo de los sentidos y Ruhm rápidamente sacó las categorías aristotélicas y después lo que hago es que entiendo el mundo a partir de las categorías aristotélicas son las categorías aristotélicas las que me dan la comprensión de la realidad o sea aquí el itinerario es distinto es experiencia comprensión de la cual en el fondo nunca hay que salir y luego subida a la filosofía pero bajando siempre rápidamente a la experiencia o sea no yendo cada vez más hacia arriba perdiendonos en el mundo de la extracción bien y también otro punto aquí ya simplemente mencionándolos el aspecto yo apuesto digamos también por un saber sectorial o sea a veces se habla bastante con esto ya concluyo para no alargarme se habla bastante de la de la unión del saber de la integración del saber no sé si yo en esto soy un poco posmoderno pero a mí la integración del saber me parece algo excesivamente o bastante utópico quiero decir la integración global del saber o sea nuestro mundo está muy fragmentado y en ese sentido creo que eso es algo en la que tienen razón los posmodernos o sea eso es un hecho un hecho que se debe también a la complejidad de la realidad claro si hablamos de integración del saber en una sociedad en la que existía el trivium y el quadrivium pues era bastante más fácil integrarlo si hablamos de integración del saber en una sociedad en la que podemos decir cuántas ciencias reconocidas como tales existen hoy actualmente mil por decir algo quizás sí o sea si simplemente cogemos materia por materia ciencias y especialidades dentro de la materia pues es posible esa integración del saber o sea yo creo que no entonces lo cual no debe o sea no es posible la integración total lo que sí que creo que son posibles por eso digo que en este punto daría un cierto margen a la posmodernidad creo que son posibles integraciones parciales eso sí o sea creo que es posible pues decir en el área de la antropología vamos a realizar una integración en el área de la comunicación vamos a realizar una cierta integración pero una integración global o sea en nuestro mundo para mí es imposible entonces en ese marco he diseñado pero ya no lo voy a plantear lo que llamo el átomo de la red del saber que sería cuál por así decir el átomo que conformaría esa red pero que sería una red que ya no aspiraría como a que alguien la mirara de fuera y diría la red es esta sino que es una red de alguna manera en la que estamos inmersos y en la cual tenemos que buscar o sea la unidad hay que buscarla pero lo que pasa es que yo creo que ahora solamente podemos admirar a unidades parciales la unidad total creo que es imposible y sin embargo las unidades parciales pueden dar mucho fruto bien pues esto es un poco sintetizado la idea volviendo al tema era la experiencia integral como inicio de la filosofía entonces eso es un poco lo que he pretendido explicar o sea la experiencia integral es el inicio de todo conocimiento pero desde esta perspectiva o sea de la perspectiva de la experiencia tal como ha sido diseñada por Carguitila al no ser una experiencia sensible también puede ser el inicio de la filosofía es más incluso el saber metafísico tema del cual no quiero entrar ahora en el caso de que tuviera una validez o en el caso de que hubiera que extraer cuál sea su validez también debería partir de la experiencia porque según esta teoría no hay otro punto de partida para el conocimiento muchas gracias aplausos